Hola, bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, jueves 26 de diciembre de 2013. En las últimas horas ha prevalecido el tiempo seco en la mayor parte del territorio nacional, salvo en los extremos suroccidental y suroriental del país, donde se han registrado algunas lloviznas dispersas. El pronóstico para la sabana de Bogotá del día de hoy nos anticipa condiciones secas en la mayor parte del área con intervalos soledados en las próximas horas, una temperatura máxima cercana a los 20 grados centígrados. Hacia el mediodía no se descartan lloviznas en sectores del norte de la sabana de Bogotá. En el resto del territorio nacional les cuento que van a persistir el día de hoy las condiciones secas. Tiempos soleados se esperan en la región Caribe, incluido el archipiélago San Andrés y Providencia, también en amplios sectores de los valles de los ríos Magdalena y Cauca y en amplias zonas de los llanos orientales. Se prevén algunas lloviznas hacia el suroccidente del país en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y por la parte sur oriental a la altura de Guainía, Baupés y Amazonas. En horas de la tarde del día de hoy van a continuar prevaleciendo las condiciones secas en la mayor parte de la región Caribe, incluido el archipiélago San Andrés y Providencia, también en sectores del norte de la región Andina, norte de Chocó. Hay pronóstico de algunas lloviznas hacia el sur de Chocó, sectores de Valle del Cauca, Cauca, también en el macizo colombiano, predominio de tiempo seco en amplios sectores de la región Andina y los llanos orientales y pronóstico de algunas lloviznas dispersas hacia Guainía, Baupés y Amazonas. Las alertas vigentes para el día de hoy. Se va a mantener en alerta roja algunas áreas inestables y de alta pendiente localizadas en los departamentos de Nariño y Cauca. Para el día de hoy se va a mantener en alerta naranja la cuenca alta del río Cauca por crecientes súbitas y también se va a mantener en alerta naranja por incendios de la cobertura vegetal varias zonas localizadas en las regiones Caribe, Andina y Amazónica. No olviden consultar la página del IDEAM www.ideam.gov.co o si no, llamar las 24 horas del día al 352-7180, opción 1 de la Ciudad de Bogotá.